Que negro fue mi pasado Sin importar mi sufrir Siempre viví fracasado Hasta el día que te vi Tú levantaste mi frente Me volviste enamora Me trajiste buena suerte Derrotando mi pena Me hiciste revivir de la nada Ay de mí cuando no te conocía Hoy veo cuánto te necesitaba Eres todo en mi vida Yo quiero ser tu amor hasta la muerte Que si tu corazón no lo derriba Ay me tienes Entregado de por vida Que más le pido a la vida Que más teniéndote a ti Si soy tan feliz contigo Eres todo para mí Un amor sin invitados Siempre confiamos los dos No hicieron falta testigos Así somos tú y yo Me hiciste revivir de la nada Ay de mí cuando no te conocía Hoy veo cuánto te necesitaba Eres todo en mi vida Eres todo en mi vida Yo quiero ser tu amor hasta la muerte Que si tu corazón no lo derriba Ay me tienes Entregado de por vida Pero igual Hio uno flanado Yahrenada Se tuh lo rejist strategies Ay me eto Y ответa Yxi Y aquí a Nueva Y aquí vivimos